A todos los presentes, buenos días con las personas que nos están mirando vía MiraTV. Vamos a iniciar esta reunión del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. Señorita secretaria, por favor, sí va a ser pasar lista. Gerente municipal, señor Sergio Mesa Salazar. Presente. Secretario técnico del comité, señor Juan Briceño Pomar. Presente. Gobernadora del distrito de Miraflores, señora Justina Prado Roca. Presente. Comisario de la Comisaría de Miraflores, comandante PNP, Néstor Pite Herrera. Presente. Comisario de Lima Sur de Turismo, Jorge Alberto Chapiana Payano. Presente. Comisario de San Antonio Mayor PNP, Óscar Emilio Guillén Cardona. Presente. Comisario de la Comisaría de Mujeres de Lima Mayor PNP, Shirley Asto Vargas. Presente. Jefe de la Compañía de Bomberos Miraflores 28, Teniente Brigadier Javier Erken Bosman. Presente. Juez de Paz Letrado de Barranque Miraflores, doctora Adela Juárez Guzmán. Representante de las Juntas Vecinales ante el Comité de Seguridad Ciudadana, José Fernando Carrera Sarabia. Subgerente de Defensa Civil, señor Carlos Yerena Segarra. Coordinadora Distrital de las Juntas Vecinales de la Policía Nacional, señora Carmela Segovia de Valencia. Hay coro en, señorita regidora. Muchas gracias. Antes de cederle la palabra al señor, al coronel Briseño, quisiera darle la bienvenida al comandante PNP, Néstor Pita. Bienvenido a esta mesa. Y contamos con su presencia y con su colaboración y su ayuda. Lo doy por descontado. ¿Correcto? Dicho lo cual, le cedo la palabra al coronel Briseño para que dé su informe. Gracias, regidora. Buenos días a los integrantes del comité para dar cuenta de los encargos recibidos la semana anterior. Con relación a los servicios, todos estos fueron cubiertos sin novedad. Ya se instaló, como es de dominio público y como es apreciable, se ha instalado y ya se inauguró el día de ayer el evento de Perú-Flora, un evento que ha significado bastante despliegue por parte de la municipalidad en lo que se refiere a seguridad y apoyos, y se ha inaugurado sin novedad el día de ayer. Con relación a los siguientes encargos, se ha aprobado ya el día de ayer también el diseño de lo que es el volante que se va a repartir apenas se tenga listo, posiblemente a partir del día de mañana o el lunes a más tardar, estamos empezando a repartir los volantes. Dos mil ejemplares para todos los vecinos ubicados en los alrededores del complejo deportivo Chino Vázquez, que es donde se va a llevar a cabo la semana que viene la sesión descentralizada del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. Después se han continuado con las coordinaciones con diferentes entidades. En el caso específico de la municipalidad, el día de ayer se tuvo una reunión en el Comité Olímpico Internacional, y el día de hoy hay una reunión también con los jefes de misión de todos los países que participan en los Juegos Bolivarianos de Playa, cuya sede es Miraflores, y que se van a llevar a cabo a finales de octubre, principio de noviembre, y hay inmediatamente después de esta reunión, hay una reunión con todos los jefes de misión, reitero, en el Hotel El Condado, para coordinar, terminar de ultimar los detalles en la parte que corresponde a la Gerencia de Seguridad Ciudadana, todas las medidas de seguridad que se han coordinado con la Policía Nacional, y representada por el Coronel Neyre Rodríguez, que es el responsable delegado del Ministro del Interior para el evento. Tenemos esta reunión al día de hoy, reitero, y también se han sostenido reuniones con representantes del Ministerio de Interior y de la Policía Nacional para coordinar los detalles de la seguridad que se va a prestar y el apoyo que va a prestar la municipalidad para la cumbre de presidentes y jefes de gobierno de Sudamérica y de los países árabes, que se dará a cabo el próximo fin de semana y que varias sedes donde se alojan los representantes de las delegaciones, específicamente seis sedes, están ubicadas en el distrito. Eso es todo lo que tengo que informar, además de la continuación de los operativos, de las tareas que se vienen realizando, eso es todo lo que tengo que informar al Comité. Correcto. Muchísimas gracias, Coronel Briceño. Bueno, doy por lo sentado que todas las autoridades acá presentes y todos los miembros tanto de Serenazgo como de Seguridad Ciudadana y el personal de la municipalidad estarán dispuestos a colaborar con usted para este evento de las personalidades extranjeras para dejar en alto el nombre del distrito. Quisiera ceder ahora la palabra a quien tenga bien dar algún informe o alguna opinión. Queda abierta la... Señora Regidora, distinguida concurrencia. Van mis primeras palabras de agradecimiento y reconocimiento a cada uno de ustedes por su hospitalidad. Como verán, el día 14 de septiembre me hice cargo en la Comisaría de Miraflores en forma interina y el día 19, de decir hace dos días, se me ha reconocido como tal. En tal sentido, está mi despacho abierto para poder apoyar en todo lo que sea necesario para poder colaborar con la Seguridad Ciudadana. A mi llegada he hecho una preciosa situación en todo lo que es personal, en todo lo que es operaciones y como en toda unidad, a nivel nacional, siempre hay déficit de personal. Pero eso se va a contrarrestar con la voluntad, con el espíritu y sacrificio que tiene el personal policial para poder afrontar todas las dificultades que puedan venir y que puedan afectar directo y indirectamente a la Comuna de Miraflores. Como ustedes verán, tenemos nosotros zona de aproximación. Tenemos un patrullero en el óvalo Miraflores, un patrullero en el óvalo Gutiérrez y un patrullero en la playa Tres Picos. Estoy disponiendo que los otros cinco patrulleros se hagan cuadrantes a fin de que puedan ellos permanentemente, las 24 horas del día, patrullar a conciencia la avenida Santa Cruz, la avenida Arequipa, la avenida José Pardo, la avenida Larco y la avenida Angamos. Tenemos que ser conscientes de que el factor humano juega un papel importante en la lucha en favor de la ciudad ciudadana. Resultados de esta semana. Es bueno que ustedes conozcan. En estos últimos diez días, tengo siete días, pero también mi antecesor también ha contribuido con algunas capturas. En estos diez días hemos tenido la captura de Cristina Teresa Bahamón de Grimarey y Belinda Delia Zarango Guerrero por delito contra la fe pública, adulteración de documentos con fines ilícitos en agravio de la empresa Unión Parc del Perú. Otra intervención de importancia es la captura de José Alejandro Moya Mézquita juntamente con Manuel Guillermo Gastelo Madrid por delito contra la salud pública, tráfico ilícito de drogas en la modalidad de microcomercialización. La captura de Julio César Leiva Santa Cruz, Oscar Torres Saavedra y juvenil Alexis Pasión Tamaris por delito contra el patrimonio hurto agravado en agravio de la tienda Saga Falabella. Una intervención importante ha sido la captura del delincuente Edwin Moisés Sánchez Carpio quien fue encontrado cuando incito asaltaba a un taxista. En esta captura también tuvimos la colaboración del personal del patrullaje integrado. Se pudo incautar un revólver con la numeración y la marca limada así como estaba abastecido con cuatro cartuchos. Y el día de ayer la requisitoria de Rosa Doris Sosa Aguirre por delito contra el patrimonio hurto agravado. Seguiremos trabajando en forma consciente, en forma consensuda. Tengan presente que la Policía Nacional, bajo mi comando, vamos a renunciar nuestros propios intereses para velar por los intereses de la comunidad del distrito de Miraflores. Asimismo también ya estoy haciendo las coordinaciones para que el día de hoy y el día de mañana se intensifiquen los operativos de alcoholemia. Voy a coordinar con el señor coronel Aldo Villafajardo, director de tránsito, para que con la unidad especializada apoye en este operativo, cuyos resultados serán cuentas oportunamente en la próxima sesión en forma cualitativa y en forma cuantitativa. Gracias por la atención. Muchísimas gracias, comandante. Perdón. ¿Alguna otra persona más que quiera intervenir? Por favor. Señorita Andrade, muy buenos días. Miembros del Comité de Seguridad Ciudadana, muy buenos días. Compañeros todos, vecinos miraflorinos. Para mí es un gusto compartir con ustedes las inquietudes que tienen los vecinos que se comunican diariamente conmigo vía telefónica y vía correo electrónico. Yo satisfactoriamente he escuchado las palabras del coronel Briseño sobre la ceremonia del ASPA, que siempre tenemos nosotros el centro, el centro de atracción para todas las entidades y todas las autoridades que vienen de afuera. No obstante, no dejo de lado al turismo, ya que Miraflores recibe más de medio millón de habitantes de visita. Le doy la bienvenida al comisario y le deseo mis mejores parabienes también a nuestro comisario Moncada, que compartió con nosotros mucho la amistad, la fraternidad. Fue un excelente comisario en su estadía en Miraflores. Yo tuve una línea directa con él, Tati. Inclusive llegábamos con vecinos y trataba de solucionar el problema. Levanto una oración al hacedor para que lo guíe en su camino futuro y en el nuevo reto que él ha comprendido. Sobre lo que es mi preocupación sincera, y no voy a dejarlo pasar porque sé que me están mirando por cámara, por Miratv, son las llamadas que hay constantemente de los vecinos cuando tienen alguna preocupación referente a su perímetro, a su zona residencial o específicamente a su predio, porque a veces tenemos visitantes que vienen. La misma que reitero y pido al señor Castillo, jefe de la central, le ponga más énfasis, le ponga más, no sé cómo ya decirlo, porque siempre me has escuchado, Tati, con su personal que me está mirando por cámaras, porque esas personas ya lo han puesto en las redes sociales. He conversado con ellas y sé que a partir de hoy va a mejorar eso. Va a mejorar. Trabajamos bien. Yo soy un fiscalizador y por ello, como me permite abrir la ley, sé que hacemos todos los esfuerzos. Acá no es cuestión de destruir, decir es malo. No, son buenos. La carga que tenemos, y explico, la carga pesada que tenemos, una cantidad de llamadas, hace que a veces el sistema se retarde. Pero yo ahora pido, anhelo, Tati, sé que eres también miembro de la Comisión de Seguridad Ciudadana, te presento esta idea, que de hoy en día en adelante la curvatura sea para arriba. Estamos stand-by, como decimos, pero sé que vamos a subir. Sé que el coronel Viseño va a poner más ahínco. Sé que cuando él se propone, lo resuelves, como las estadísticas, fueron 20 puntos la última vez. 20 puntos, 25, pero 20 puntos de 0 a 20 en calificativo tipo colegio. Bueno, ya estamos... Bueno, te quieres igualar a mis notas. Entonces, sé que lo vamos a hacer. En lo que es turismo, hemos notado que tenemos bastante visita. Vemos a las señoritas y a los señores de camisa blanca que identifica turismo, que nos sentimos fortalecidos. He estado caminando con algunos vecinos y no solamente en el área céntrica, que ahora, mis felicitaciones por la exposición de flores, pero vemos presencia. Igual en la zona 3, hablando en la división de lo que es San Antonio, la del área 3, la Aurora, San Antonio. Bueno, también, Tati, veo también un trabajo de defensa civil. Espero que en las próximas sesiones presente alguna sorpresa que yo he visto. No quiero adelantarme. Espero que el señor alcalde lo presente y veo ese trabajo. Concluyo con la comisaría, con el comandante Néstor Pita, el área 2. Miraflore está dividido en tres áreas, área 1, área 2 y área 3. El área 2 es el área más complicada, a mí humilde parecer, porque somos el centro. El centro porque está todo lo que es oficinas, locales comerciales, en fin, todo lo que contrae público. No dejo ni menos a los residentes, que son muy importantes para mí, en lo personal, porque las empresas tienen sus recursos propios y se pueden cuidar, pero nosotros los vecinos que vivimos de una pensión o viven de un sueldo, no tenemos esas bollorías, pero tenemos a nuestro municipio y a los delegados vecinales en sus 39 zonas que los fortalecen a través del serenazgo del coronel Briceño en estos momentos. Pero sí le pido ahí, como es nuevo, un pequeño aporte de mi parte para esa gestión que a usted le toca. Eso es lo que tengo que informar, Tati. Gracias. Gracias, Fernando. Es bueno saber que en la sesión 34 y 80 de la gestión por fin escucho que dice felicitaciones al trabajo municipal. Eso es un halago de tu boca. Es bueno saber, fuera de bromas, es bueno saber que el esfuerzo que está haciendo la gestión es reconocida, que poco a poco se va dando cuenta de que todo el esfuerzo que estamos poniendo todos se está cumpliendo y próximamente yo me imagino vamos a tener muchas más noticias. obviamente eso ya es a cargo del alcalde. ¿Correcto? Y muchas gracias por esas palabras. Coronel Briceño, ¿alguna persona más? Sí, señora, por favor. Señorita Rocío Andrade, regidora de la Municipalidad de Miraflores, distinguidos representantes del Codice. En nuestra comisaría estamos realizando medidas de prevención. En este caso hemos hecho, se ha hecho una charla en nuestra comisaría con asistencia de presidentes zonales, coordinadores e integrantes de las juntas vecinales. El tema fue sobre prevención del delito de tráfico ilícito de drogas con reparto de crípticos. Actualmente estamos realizando las rondas mixtas con presencia del señor comisario, la Policía Nacional del Perú, nuestro serenazgo y los vecinos organizados por diferentes zonas. La presidenta de la Junta Vecinal y coordinadora a la vez de la UNOA agradece de manera muy especial al patrullaje que se está haciendo en dicha zona. El patrullaje integrado, Policía Nacional, serenazgo. Manifiesta que los vecinos están muy, muy contentos. Muchísimas gracias manifiesta ella por ese trabajo. Muchísimas gracias por sus palabras señora y estoy seguro que el orgullo que sienten el personal de la municipalidad escuchar sus palabras es bastante grande. Gracias. ¿Alguien más? Sí, por favor, adelante. Señorita Andrade, buenos días. Y buenos días a los integrantes del Comité de Seguridad y Ciudadana de Miraflores. En la jurisdicción de San Antonio en el área 13 vienen realizando operativos integrados con el personal de serenazgo en lo cual se ha tenido como resultado la intervención de una persona requisitoria de nombres y apellidos Jefferson Martín Carbio Díaz quien ha sido puesto a disposición por el delito de robo agravado y ha sido puesto a disposición a la división de requisitorios. Muchísimas gracias. ¿Alguien más? ¿Coronel Briseño? Los jefes de ARA para que den cuenta de sus resultados. Señorita Andrade, señores integrantes del Comité de Seguridad y Ciudadana de Miraflores, buenos días. El interés al comandante de la Policía Nacional en retiro, Oscar Peralta, jefe del área número uno. Voy a ser breve y conciso en los trabajos realizados en el área 1 del 14 al 20 de septiembre Se continúan los operativos ordenados por la Gerencia de Seguridad Ciudadana con respecto al comercio ambulatorio, los cachineros, lavadores de vehículos en la vía pública prostitución callejera, livadores en la vía pública, recicladores, menores en abandono moral Se han adherido 21 stickers preventivos en yo estaciono pésimo a vehículos mal estacionados Se han impuesto 10 notificaciones en coordinación con la policía de fiscalización Asimismo, actualmente en el área número 1 tenemos 39 obras en construcción Se continúan con los operativos en los colegios También la brigada canina está haciendo un trabajo de adestrando a mi mascota Esta semana nos ha tocado en el Parque Ramón Castilla, el domingo Se trata del adestramiento canino en disciplina básica así como orientación en los problemas de conducta de sus mascotas Se ha dado adestramiento aproximadamente a 75 mascotas Se continúa el patriaje integrado con el serenazo de San Isidro Servicio de apoyo a los colegios emblemáticos Servicio de apoyo a las iglesias, los domingos Operativos de los puentes pasó a la república A cargo de la brigada canina Y durante la presente semana no hemos tenido ningún robo En todo el puente desde Aramburú hasta Descanseco Hemos tenido dos intervenciones meritorias a cargo de mi personal del área número 1 El día 16 de septiembre y el día 19 de septiembre Hemos retenido a un sujeto en coordinación con la policía Un sujeto que arrojó un arma de fuego Siendo retenido por el penal de Serenajo en la avenida Petituars Se puso a disposición de la comisaría Asimismo, el 19 de septiembre Retención de un sujeto que había intentado hurtar una bicicleta Con apoyo del efectivo de la policía Fue retenido y se fue puesto a disposición de la comisaría Entre lo que ronda y reunión con la Junta de Vecinales Nos hemos reunido con la presidenta de la subzona 2B En la que nos explicó los problemas que tenía Así que le hemos dado la solución Y le hemos impartido más vigilancia En lo que es atención a cartas y quejas vecinales Hemos atendido 5 cartas y quejas vecinales Se les ha dado la solución Y otras están pendientes del trabajo que lo estamos realizando Con respecto al área 1 Tenemos con la nueva disposición de los vehículos Tenemos 15 vehículos Tenemos 25 motos Y 7 bicicletas Es esto, señorita regidora, con respecto al área 1 Muchísimas gracias Jefe de área 2, por favor Señorita regidora, rocío Andráez Señores miembros del Comité de Seguridad Ciudadana Señores de la Policía Nacional Tengan ustedes muy buenos días El que les habla es el comandante en situación de retiro De la Policía Nacional Eudaldo Valenzuela Luna Actualmente desempeñándome como jefe de área Número 2 En el área número 2 Se continúan los operativos de construcción civil Esta semana se ha efectuado En 3 operativos de construcción civil En Rula SAC Contratistas y Mobiliaria Intervinieron un total de 90 personas Con apoyo de la Policía Nacional Asimismo Se siguen realizando los operativos múltiples Sobre todo En los libadores En la vía pública Que es en la bajada Balta En las escaleras Se ha dedicado a diferentes grupos de jóvenes Que divaban licor Asimismo el domingo Este domingo 16 A las 012.57 Con apoyo de la Policía Nacional Se intervino en el óvalo Gutiérrez Perdón, el óvalo Bolognesi A dos jóvenes Los mismos que habían violentado un kiosco Rompiendo con un vidrio Con una piedra Rompiendo el vidrio con una piedra Y sacando las puertas Para robar golosinas Fueron puestos a disposición De la Comisaría de Miraflores Se siguen los operativos diversos Erradicación de mendigos El comercio informal Lavadores de autos Drogadicción Recicladores Asimismo desde el miércoles 19 De septiembre Se está cubriendo servicio Con personal de la unidad canina De 00 a 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 se encontraban en el lugar. Se presta apoyo con el servicio de personal de serenazgo en la Cuarta Feria Internacional de Flores, que concluye el 23 de septiembre. En el servicio de ambulancia ha habido un total de 82 intervenciones, 70% lo que es emergencias y 30 diversos. El personal de CEWIS sigue cubriendo el servicio en el arco Diagonal, Shell, Parque Central, Parque Kenny y 10 Canseco. Asimismo, se sigue cubriendo el servicio de los puentes de las 7 de la mañana hasta las 22 horas. Se viene cubriendo el servicio de las iglesias. Asimismo, todas las iglesias de acuerdo a los horarios establecidos. En el área 2 ha habido dos intervenciones resaltantes. Una fue que el personal de Serenago prestó apoyo a un miembro de seguridad que salía corriendo, persiguiendo a una fémina. La misma que con el apoyo del Sereno la capturaron a inmediación del Parque Kennedy. A ella se le encontró una cartera que tenía aluminio, el cual impedía, el aluminio impedía que detecten lo que ella robaba dentro del establecimiento. Así que se le encontró dentro de la cartera pequeñas carteras aproximadamente en el valor de mil soles. Y fue puesto a disposición de la Comisaría de Miraflores. Asimismo, en el malecón de la reserva, un sereno, y lo digo el nombre Flores Yopán, se percató que en el malecón de la reserva había una persona en estado de ebriedad aproximadamente de 33 años, el cual quería arrojarse al vacío. Él, sin pensarlo, se arrojó donde él, lo abrazó y lo sacó del muro, evitando de esta manera el suicidio. Y posteriormente vino la unidad 1861 con efectivo policial. Y eso es todo lo que ha ocurrido durante la semana, señorita regidora. Muchísimas gracias. Permiso. Siga usted. Informe del área 3, por favor. Señorita regidora, señores, miembro del Consejo de Seguridad Ciudadana, vecinos Miraflores, tengan ustedes muy buenos días. El que les habla es el comandante en situación de retiro, Enrique Pasano Sarabia, jefe del área 3. En lo que respecta al área 3, señorita regidora, hemos venido efectuando operativos de casa de cita, habiéndose intervenido una casa clausurada por fiscalización con tres féminas y dos parroquianos. Asimismo, se ha continuado con los operativos de construcción civil a fin de identificar requisitoriados entre los obreros, habiendo intervenido cuatro construcciones con un total de 85 obreros, todos sin requisitoria comprobados por la Policía Nacional. Dichos operativos se hacen en forma conjunta con la Policía Nacional del Perú. Asimismo, en el área número 3 se viene requisando los utensilios que utilizan el personal que efectúa lavado de vehículos en la vía pública y se ha estado instruyendo a los propietarios de los vehículos a fin de que no lo vuelvan a hacer, que en una próxima oportunidad de ser identificados se va a proceder con la sanción de acuerdo a la ordenanza municipal. En lo que respecta a las quejas que tenemos en el área 3, ha habido tres reuniones vecinales en forma conjunta con vecinos de edificios de las zonas residenciales a fin de darle las orientaciones respectivas para evitarle los robos que puedan suceder en su domicilio. Se ha solucionado un problema que se presentó en el Parque Mariategui con referencia a una persona que se estaba quedando a dormir en las noches y que se identificó y se logró erradicar del lugar. Asimismo, se ha dispuesto un patrullaje constante por todos los parques de la jurisdicción en horas de la noche a fin de evitar cualquier ilícito o persona que quiera aprovechar la oscuridad para pernotar en dichos lugares. Asimismo, se está continuando con los operativos en las iglesias, se continúan los servicios de los colegios emblemáticos y se viene realizando en forma conjunta con la Policía Nacional del Perú operativos de identificación de vehículos con lunas oscurecidas a fin de evitar que estos no tengan el permiso correspondiente y asimismo se camuflen a ingresar a la jurisdicción para cometer ilícitos. Todos sabemos que actualmente la mayoría de robos que están sucediendo son vehículos de última generación. Es por este motivo que hemos hecho una coordinación directa con el señor comisario de San Antonio para efectuar dichos operativos. Asimismo, se está continuando con la capacitación a los vigilantes particulares que se encuentran en el área número 3. Dichos vigilantes están recibiendo una cartilla de seguridad para su instrucción y se está comunicando a los vecinos que son los que les pagan estos vigilantes a fin de que tengan conocimiento de dicha instrucción. En previsión de robos al paso en determinados lugares se está efectuando una estrategia de tácticos con las nuevas unidades que se ha puesto a disposición. En el área número 3 tenemos 17 motos operativas y tenemos 13 vehículos operativos. En lo que respeta a las actuaciones relevantes en la jurisdicción, hemos tenido un robo frustrado a transeúntes dentro del interior del restaurante McDonald's por parte de un delincuente de nacionalidad mexicana y un delincuente de nacionalidad salvadoreña. Dichos delincuentes fueron observados por el táctico del lugar que estaban sustrayendo una maleta con un alacto en dicho establecimiento. Asimismo, se frustró el robo de un celular en el Parque Tradiciones. Igualmente, hubo por intermedio de la integración de las radios de comunicación de los diferentes municipios con los municipios sin fronteras, se logró apoyar en la captura en una persecución de un vehículo que había robado en surco. Se logró perseguir al vehículo y capturarlo en la jurisdicción de nosotros en la cuadra 37 del Paseo de la República. Eso es todo, señorita regidora, de los hechos resaltantes ocurridos en el área número 3. Ok, muchísimas gracias. Gracias a usted, permiso. Antes de cederle la palabra al coronel Uriseño, aprovechando un poco mi presencia acá, quisiera pedirle al jefe del área 1, me parece que es donde está el general Córdoba, Colinda con San Isidro, señor Peralta, he recibido varias quejas de los vecinos que en horas de la noche está habiendo muchos asaltos porque la iluminación que tiene la zona no es muy intensa, con lo cual las personas, amigos de lo ajeno, están aprovechando que ven que los serenos ya no circulan mucho de noche por esa zona, correcto, y están asaltando tanto casas como personas, perdón, transegúntes. Por favor, un ojito con eso, ¿sí? Ahora sí, coronel Uriseño, le cedo la palabra. Gracias, señorita regidora. Era para dar cuenta a los integrantes del comité que se ha recepcionado procedente de la entidad Ciudadanos al Día los resultados del último levantamiento de información acerca del estado de la seguridad a nivel nacional y en el caso específico de Lima, se ha constatado, desgraciadamente, que durante el primer trimestre del presente año se ha producido un incremento del 45% en el índice de delitos que se han cometido en Lima Metropolitana, específicamente estoy hablando de Lima Metropolitana, dos tercios de los cuales corresponden a delitos contra el patrimonio. Bueno, al recibir esta información a principio de semana, se realizó un contraste con los avances de nuestras estadísticas integradas y aún cuanto para beneficio del distrito no se han producido ese incremento que se ha producido a nivel metropolitano, sí es bueno resaltar que la mayor incidencia de delitos que se vienen cometiendo en nuestro distrito son asaltos a transegúntes en vía pública, justamente lo que usted estaba señalando. Para lo cual también invoco a los vecinos a tener presente algunas situaciones particulares, como por ejemplo el hecho en este caso de asaltos en la vía pública, evitar caminar por lugares oscuros y solos, evitar caminar hablando por teléfono ostensiblemente en estos aparatos de última generación, iPhone o Blackberry, evitar llevar de manera ostensible y visible sus laptops y cuando lleguen a sus domicilios, cuando estén por ingresar antes de hacer dicho ingreso, que tengan la gentileza de mirar a los costados para ver si hay algo que salga de lo normal, de manera tal que eviten que se produzcan estos hechos. Tienen los teléfonos, se ha hecho una puesta en conocimiento de la mayor parte de los vecinos, los teléfonos de emergencia de la Policía Nacional, del Serenazgo, para que nos llamen inmediatamente poder acudir. Otra de las situaciones que se están produciendo es el robo de vehículos, específicamente en el distrito la marca que más robos ha sufrido, sin que se trate de un número exagerado, pero sí está referida a los vehículos Nissan sobre todo, Nissan y modelo Centra. Con estos vehículos aconsejamos a los propietarios que aunque vayan a ingresar a su casa por un momento no lo dejen en la vía pública, lo introduzcan a sus garajes o en todo caso utilicen las cocheras, puesto que las probabilidades de sufrir un robo, sea del vehículo de autopartes son menores, que verifiquen los cierres antes de salir y que no dejen a la vista objetos valiosos como laptops, maletines, carteras o cosas que puedan inducir a los delincuentes a intervenir ese tipo de vehículos. Y finalmente la tercera ocurrencia que más preocupa acá en el distrito es el robo a viviendas, sea viviendas multifamiliares o viviendas unifamiliares, es decir, chalés, condominios, edificios. En ese aspecto solicitamos a los vecinos que cuando vayan a salir coordinen con otros vecinos con la finalidad de que se queden a cargo, estén al tanto de lo que sucede en la vivienda, si tienen alarmas, activen las alarmas, que verifiquen antes de salir el cierre correcto de las puertas, de las ventanas, que instruyan a los vigilantes privados en el caso que vayan a salir para que pongan mayor cuidado y lo mismo, que nos comuniquen cualquier cosa para intensificar las rondas por esos lugares. También con referencia ya a la familia específicamente, que se pongan de acuerdo con sus familiares más cercanos, es decir, con sus hijos, con la gente joven, sobre todo que vive en las casas, en alguna clave, en alguna clave que puedan fácilmente reconocer cuando hablen por teléfono, porque ha vuelto desgraciadamente a recrudecer el hecho de las llamadas telefónicas falsas a las familias, diciendo que tienen secuestrado a los jóvenes, a las diferentes personas, entonces pues aprovechemos y fingen, consiguen gente que finge ser el familiar directo con algunos datos básicos. Nosotros con el nerviosismo desgraciadamente proporcionamos la información, o sea, le decimos el nombre, le vamos proporcionando más datos a los delincuentes. Entonces sería bueno adoptar una clave familiar, una palabra clave, de modo tal que identifiquen si es o no el familiar, para poder tomar las previsiones. Esa era toda una serie de consejos que, de acuerdo a lo que está sucediendo en el distrito, quería hacer llegar a todos los vecinos. Muchas gracias, Coronel. Bueno, dicho lo dicho, doy por terminada la reunión agradeciendo a los presentes y a los que nos miran por las cámaras de MiraTV. Muchísimas gracias. 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 Gracias.